¿Qué tal? Estamos presentando varios eventos para las próximas semanas del área de juventud. Específicamente para el sábado que viene vamos a estar con una maracón solidaria en el Centro Integrador Universitario a partir de las 9 de la mañana con categorías de 2 kilómetros y 5 kilómetros tanto para jóvenes universitarios como para vecinos en general. El fin es poder juntar alimentos para llevar a merenderos y comedores de San Rafael esto justamente ha sido organizado por el equipo de juventud en conjunto con la dirección de deportes así que vamos a estar a partir de las 9 de la mañana el sábado 16 en el Centro Integrador Universitario para esperarlo a todos los que quieran colaborar. Tenemos un link en nuestras redes sociales para la pre-inscripción cosas que se les pueda entregar el número seguro y también tener ya estar inscripto para poder competir y llegar directamente a la carrera. Además, este día domingo estamos acompañando a los chicos acá a la presentación de Grupo Bioagradable que son chicos que se han organizado, autogestionado para poder hacer una limpieza del Valle Grande y hacer un mensaje de concientización. Ya venimos trabajando con ellos, acompañándolos, pero cabe destacar que esto ha sido una iniciativa plenamente que ha salido desde los mismos jóvenes, desde ellos mismos de su organización. Acá conmigo Martina va a comentar cómo ha sido la organización del mismo y cómo es que se va a llevar adelante la actividad.